buenas a todos saludos damas y caballeros una vez más aquí estamos en star wars the old republic y como habíamos dejado la última vez bueno nos encontramos al final no sé si es un capítulo de una omisión o de que yo voy a dar mis saludos a toda la bien camaradas y amigos de star wars hace un rato pude compartir una llamada de discos con varios aliados por aquí y quedó pendiente que fue lo que quedó pendiente ya no lo sé déjenme ver el mail donde es que lo tenemos y acá no hay mail tenemos tres mensajes nuevos de repente antes de los saludos mostramos una carita sonriente que hay aquí chara truquete a ver algo nuevo no logro ver nada no logro ver nada nada de nada no logro ver lo cierro y se fue el color brillante no sigue el chara truquete que habrá para hacer por aquí a ver en la i no veo nada definitivamente no veo nada y bueno menos mal que viene hasta aquí porque me parece que es un un buen momento para ver las opciones no aquí que hay por donde el lotus no no hay nada había algo que era para pagos por acá pero no estoy seguro que era a ver a quién tenemos por acá vamos a recorrer la nada un poco que yo en lo personal no la conozco esto debe ser al que nos dicen que no hay nada un galaxy map esto acá republic fleet comando para salir de la nave a los niveles inferiores farán cedrax mission console bueno voy a acá no hay nada no no hay nada cuando recorremos un poco la nada esto parece una una sala de conferencias salvo algo algo así no estoy seguro echarlemos un poco con esta gente que hay acá el public fleet comando para esta es bad news from open space bien aparentemente es un plan inteligente el republic will be blame for igniting war esto creo que yo lo habíamos hablado antes el jai will never let them succeed lead admiral newman has authorized the formation of the course and eggs an elite attack squadron met to break the imperial offensive swiftly and quietly if you're interested i'd say you're more than qualified to join the squadron no acepto claro que sí un honor para mí excellent master jedi every pilot needs a call sign i think guardian sucio best muy bien remember the course and eggs will strike independently across the galaxy i'll upload your mission data to your ship silence the imperial threat and guard the republic well muy bien complete the founder escort missions perfecto pero de momento no es eso lo que deseo hacer voy a ir hasta el mapa y de clase de expedición y de flash point no hay ninguno space tengo esto que lo voy a sacar quiero seguir en mi rutina que me parece que estaba bastante bien planificada esta es la otra sección de la nave mis aposentos a ver que tenemos por aquí a ver que tenemos por ahora aquí tampoco veo nada por acá que hay esto me parece que sí que es de los de pago un cargo hold muy bien y nos pide cuatrocientos mil muy bien muy bien bueno voy a tirar un montón de cosas que que de momento no quiero tener arriba navaje bobre esto esto que es esto esto no lo quiero vender de momento se va a quedar acá esto el cristal amarillito ah pero puedo tirar todo para acá adentro 50k credit certificate bien esto lo voy a vender cuando pueda esto lo voy a usar bueno marcha todo de momento no me interesa guardar nada regulation medpack de momento no me interesa tenerlo acá todo 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 para allá vamos a quedarnos con lo mínimo nos va a sobrar el espacio espero más adelante de momento nos quedamos solamente con lo imprescindible todo para acá no conozco que es nada de esto juntar créditos no es un problema para mi bay one nada ah tenemos distintas bahías otra bahía más muy interesante muy adicional bay muy bueno muy bueno ya más liberados de espacio bastante más liberados de espacio bajemos es aquí está nuestro nuestro compañero el hunter perfecto y a ver que tenemos por aquí mira Karan Cedrax ¿qué nos dirá? por la misma gente que apuesta puedo apostarlo la misma gente puedo apostarlo sentir delirio Si te hace sentir más bien, adelante Oh, bien, sé solo dónde empezar Ese horrible algoritmo para la hyperdrive Holiday tiene bastante talento Para hacerse a casa Debería dejarla para eso Entonces, lead on Jedi Lead on Jedi Bien Experience Points Lightside Points 22, 22 Influencia ganada con este joven Swell Bien No tengo ganas de ir a mi apartamento Wisenfest está ahí En la parte de los motores En esta otra bahía de cargo No hay nada Esto parece Enfermería Bien Sala de reuniones Taran Cedrax Taran Cedrax Es mi aliado Vamos a viajar a Taris Bien Veamos qué nos marca el camino A Taris A la expedición Narjada Viajemos ahora 9491 9491 Paralajes Por segundo Taris Nos dice El Codex El Codex Fue la primer ciudad del mundo Como Curasant Tres centurias atrás Como sea Fue bombardeado por los Lord Sith Por Lord Sith Malak Y dejó atrás una Una ruina tóxica Los años No han sido Amables Con Taris Su vegetación Y vida animal Luchan Para ganar El terreno Entre los esqueletos De la caída Metrópolis La república Comenzó A recolonizar Taris Hace menos De una década Atrás Y bueno Se hace lo que se puede Contra los piratas Y La extraña Rackgull Plague La plaga Rackgull De todas formas Los esfuerzos De reconstrucción Continúan Sus Promotores Tratan de probar Que el imperio NED Nunca Perdón Verdaderamente Destruirá Su grandeza Actualmente Está controlada Por la república Y a ver Que es esto Por chance Legative Perg Priority Transport Personal Jet Disperg Will allow you to Quickly Util To your personal Starship A ver Veamos Ah Sufi Por chance With credits Que hace esto Vamos de nuevo Personal Starship Dispergull Will allow you to Quickly To your personal Starship No entiendo Que quiere decir esto Nivel Insuficiente De legado Que hace esto Y si lo compro Que pasa Que es esto Que es esto Seats of Empires Vamos a preguntar 50.000 Tengo 200 Y le gas y leo A ver La se Bueno Lo veremos Más tarde Ataris Por favor Bueno Un salto Cuántico Y llegamos Intrigante Como Como This planet Wasn't Part Of My Studies At The Temple Centuries Ago Taras Was Like Coruscant A Vibrant City World Then A Powerful Sith Lord Destroyed The Cities Of Taras In A Single Day They Became Dark Polluted Swamplands But The Republic Has Been Restoring Them With The Help Of Master Sin Ty Master Ty Is An Expert In This Wilderness We Had Received Regular Reports From Him But He Has Fallen Silent Silencio O Enfermo We Fear So Yes Master Ty Was Working Closely With His Padawan Eris Varano And Also A Captain In The Republic Expeditionary Forces Captain Nelix Eris And Captain Nelix Are At The Republic Base They Should Be Able To Help Find Master Ty Haremos Lo Mejor Remodos Gracias Maestro A ver Bueno Terminal Nos está Dando Información Calculo De Este Lugar Bueno Salimos Salimos De la nave ¿Para dónde De la nave? A ver Exit Chip Por aquí Muy bien Quédate aquí En la nave Nos vamos Para afuera Aptalis Tenemos Un maestro Jedi Aquí Enferno Bien Para proteger Nuestro carácter No debemos Compartir el Pazbor O la pregunta Secreta A ningún Otro Jugador Esto es importante Esto es importante Es un consejo Que nos da La república Y creo que El imperio Si también No está Para nada Interesado En que Les roben Sus cuentas Los caracteres Deben De ser Bien Cuidados Y la seguridad Es una forma De hacerlo Les invito A todos Que No compartan Este tipo De información Por el bien De su cuenta Bien Debemos Hablar Con el Capitán Nerex A nuestro Mapa Donde Nos indica Para allá Remember Mail Por acá No hay Ningún Mail A ver Si tenemos Algún Trainer No Tenemos Ningún Trainer Me gustaría Ver El Mail Bueno Nave Conmigo Nave Conmigo Me guste Rápido ¿Qué quieren Que les diga Me acostumbre Me acostumbre Bueno Llegamos Nos bajamos De la nave Y a ver Que hay por aquí Ahí está Elevado A El puerto Espacial Olaris Muy bien Una vez Aquí A ver Donde Hay Estoy Donde Estoy Acá Bueno Para arriba Recorramos Este lugar ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Nuestro trabajo Aquí Es un beacon Un beacon De la esperanza Para toda la república Es una Sí Un beacon Un beacon ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Nada que yo sepa Logistics clerk ¿Qué será? ¿Qué será esto? ¿Lo oyeste? ¿Lo oyeste? Clerk ¿Un clark? Un clark La república Aquí no veo muchos jugadores dando vueltas Esta no es una estancia especial Calculo que es un lugar de paso Nada más Para los que hacemos el modo historia Bueno Ahí hay gente viva Bueno Vayamos para allá ¿Por aquí será? Sí Pareciera Entramos a esta zona Opa Y por aquí está El mail ¿No? Esto de acá ¿Qué es? Ah Misiones heroicas Olaris A ver Para allí Acá está el mail Y aquí está Olaris Reclamación de base Esto no sé qué será Veamos ¿Qué tenemos en el correo? Happy 2020 Cien mil Cien mil Cien mil Cuatro dólares O cien millones Cuatro dólares Cien millones Me parece bastante bien Funny stuff No tiene nada No tiene nada Y esto de acá The Road Judy De Acodome 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 Bueno Nos dan algo de dinero Por la molestia de Acodonis Cuestión que agradecemos Cuestión que agradecemos Y bueno Si aquí está Nuestro objetivo Aquí lo vi Veamos en el mapa Y ¿Qué entrenadores tenemos? De momento No veo ninguno Story Arctalis Veamos Que Creo que la dama tiene un punto Tres centurias La familia Tratado Reclamar su lugar ¿Puedo ayudar en algo? Es solamente una tierra ¿Puedo ayudar en algo? Jedi I know that you are just kids When you leave to train But Isn't there anywhere That you miss? A place that you will always feel In your heart Is home Is there any way I could move you To help us? Arry lo que pueda Parece justo lo que dice They're all yours then You find anything important You can fill out a form at HQ All we need is to get Those blasted droids cleared out And find out who's controlling them I can handle the rest Muy bien Tenemos una misión Veamos que hay aquí Reclamar algo La expedición Acá que tenemos Hay que hablar con el Capitán Nerex No lo perdimos esto Bueno No creo que sea un problema Tan grave este, ¿no? Vamos con la expedición Primero A ver que nos dice el mapa Es para allá Vamos por el buen camino Entramos a nuestra A nuestra fase A nuestra zona de fase Un biologista Un biologista Experto Un biologista Bien Bien ¿Qué es exactamente lo que haces? ¿Qué es? I haven't encountered The expeditionary forces Before What are your duties On Taras We scout the area Monitor pollution And handle the local wildlife Emphasis on wild With Master Tykan's help It has to be a mix-up My master is a renowned Khaleesh scout A truly gifted pathfinder I Padawan Eris Varanel At your service ¿Doutil del consil? No No I never question The consil But my master Just not sick No está enfermo She's right When the consil called Master Tykan Just left with the Research expedition If he's gone rogue It's news to us ¿Volvieron ya? ¿Dónde está la expedición? ¿Dónde está la expedición? ¿Dónde está la expedición? ¿Dónde está la expedición? I'm sure Master Tykan Will want to meet you I'll try and reach him Captain Captain Alex We need backup They're gone sir They're all gone Captain Can you read me? What the That's the expedition Guardsman Sergeant Valoy Where's Tykan? There must have been An accident Those ruins Are always shifting Debemos de llegar A traigo The transmission got out The team might still be okay I'll get a rescue team Scramble No Damn I'll never get them out there In time Puedo salvarlos I'll meet their location Whatever happened The Force will protect me Then let's hope it can Protect my men too Meantime I'll put a team together Here Take a copy of the Expeditions map to guide you Watch yourself There's more than Pollution in those swamps Master Tykan's out in them too I hope the Force is watching You both For Terras' sake Very good I'm alone And I think I would be good A companion Where's my companion? Where's my companion? Ah, maybe he'll get out of here To be able to summon A As we go Where's myеб Where's my Chemist? para ahí acá estamos ahora la N, Wiesenfeld, Shale Baila, de Mandalorian Legend, Summon This Crew Member bien, ya la tenemos como miembro de la tripulación y veamos este mapa que nos dice Market, que hay aquí en Jedi Consular Trainer, Nothing to Train, bien todos arriba el autito este quedó ahí a ver acá, ah, quiero manejar vayamos para allá entonces hay, hay algo indudablemente ahí hay algo que, y que será Urana Kiel Urana Kiel, vamos a hablar desde arriba del auto estoy aquí para ayudar yo soy un Jedi, voy donde me necesito bueno, necesitamos a ti una semana primero los avioneros atacaron a nosotros, luego los tropas locales nos forzaron a salir de nuestras casas mientras una de las tropas luchan, la de las otras bomban y nos llegamos a sentar en una tinta y esperamos esas tropas salvaron a su heredas esas tropas salvaron a su heredas esas tropas salvaron a su heredas todos quieren algo, si, manténganse en orden todos los que no pueden hablar ok, uno a cada uno a cada, obtienes un item uno portable un item make it count I want my digging tools I don't know how long we'll be here and if we're going to build or grow anything we'll need them all I hear all day is dumb boys fighting because there's nothing to do I've got a box with ten custom Pazoc decks bring those I've got a micro generator in my toolbox bring the toolbox and we can plug in everything I've spent years working on a novel in my spare time it's on data file I'm sure it won't have been stolen and what I need is our naru seeds just a few packets would go a long way it'd mean everything to my mother please, hurry bueno, de mandadero estamos ahora perfecto perfecto, esto que es? master karu no tiene nada que mostrarnos trooper trainer ah, smaller trainer y esto jedi knight trainer nada que enseñarnos master karu bien, pero no no tienes nada que enseñar muchas gracias bueno, veamos que es esto bueno, esto va a ser lo primero me parece bien bien veamos y vamos hasta la ruta es importante para esta gente recuperar sus cosas deben de sentirse desahuciados veamos bien, vayamos para allá creo que hasta aquí podríamos hacer algo va a ser un buen momento para bajarnos y hacer uso del cloak a ver hacia donde hay que ir ese es un buen camino pareciera vamos a desbloquearnos y a llamar a nuestra nada podremos ir por aquí perfecto veamos a ver que tenemos por aquí ahí hay algo muy cerca para ir veamos cerquita cerquita g5 n no sé cuánto a ver qué nos dice g5 kn g5 aquí 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 eso esto no me quiero yo no Bueno, a lo mejor le echamos una mano. Muy bien, tenemos un nuevo punto. Bien, trataremos de hacer algo al respecto. Esa parece ser la zona, ¿no? Las viviendas de esta gente. Bueno, vamos a bajarnos. Dying Tools. Perfecto. Ahí no veo nada. Eso parece una linda casita. Ahí hay algo azul que brilla. ¿Qué hay aquí? No puedo ver nada por estos parajes. Qué alegría que va a sentir esta gente cuando se reencuentre con sus cosas, ¿no? Ahí hay algo. A Sandex. Perfecto. Y quedan tres cositas más por rescatar para estos valientes colonos. A ver. En esta casita, si encontramos algo. Hermoso pueblito. Acá hay algo. Bien, la novela. ¿Qué más hay acá? ¿Qué más hay acá? Las semillas. Y la caja de herramientas, si es lo que nos está faltando. Esto es un scavenger. Hola. Por favor. Por favor. Basta. Me voy a tener que quedar con sus créditos. Aquí está la caja de herramientas. Bien. Bien. Hicimos lo que nos pidieron. ¿Qué hay acá? Ah. Limpiar el área de... de scavengers. No me gustan estas misiones. Y por acá hay más. Y por acá hay más. Firebomba. No me gustan tus manos. No me gustan tus manos. Bueno, recuperamos unos créditos. Bien. Más dos. Más dos. Más dos. Falto de locutus. A ver. No, locutus es otra cosa. No, locutus es otra cosa. Vamos al caminejo este, hacia allí, bien, cruzamos esto, cuál es el que está más cerca, bien, vamos para abajo. Vamos a, ahí está, seguimos por esta zona, y en aquella parte, en aquella, ahí doblamos, no, no, aquí doblamos, qué grande este espíritu, qué grande, el santuario, tratemos de evitar todo combate, a ver, a ver, a ver, como que es para ahí, no, a ver, a ver, acá, veamos, para ahí, aquí estamos, nos bajamos del vehículo, que tenemos aquí, y esto, terminó, y esto también, opa, nos dejaron, opa, había algo para agarrar, bien, Locust, gana, muy bien, es hora de caer, ¡Oh, qué lindo! Diversión compartida entre amigos, vamos a tomarnos algo que nos calme a todos, algo que nos guste, la comida es rica, muy bien, bárbaro, juntamos esto, nos curan, y a estos dos de acá, les decimos hasta luego, 871 créditos, me encantó, 640 créditos, pero perfecto, 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 venga, vamos acá en medio del problema, acá estamos, hola, mi nombre es Arquetípicos y vengo a jugar, me dijeron que tienen créditos para usar, ustedes, en qué los quieren gastar, ahora, un capitán de Locust, en qué los gastaría su crédito, estaría bueno saber, no, le deben dar buenos XP también, y cayó, juntamos, 190, 470, muy bien, muy bien, otro capitán de Locust, a 40, hay que matar 40, bueno, farmíamos, y venga para aquí, y aquí, hola, vengo a pelear, me voy a parar en el medio, y les voy a dar a todos ustedes, porque me contaron que tenían ganas de jugar conmigo, mi nombre es Federico, me dicen Arquetípicos, soy una sombra Jedi, y, bueno, hace poco que me hice suscriptor, espero que la estén pasando bien, capitán, oh capitán, mi capitán, aquí hay otro capitán, cómo le va, bien, 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 perfecto, 133 créditos, acá hay algo para guardar, para tomar, no, nada, no, acá duermen, qué hermoso lugar, permítame decirle, capitán, fabuloso, contamos esto, créditos, esas cosas, por ahí hay más, vamos con todos esos, que son unos cuantos, y están ahí, cumplimos la misión principal, pero, perfectamente bien, podemos cumplir con, con la secundaria, el bonus, ¿no? Bueno, bienvenidos a mi vida, mi vida es con un sableros, y bueno, pegándole a gente que no, no está muy de acuerdo con la democracia, con la república, este, no porque los odien, sino porque, bueno, considero que, deberían hacer una revisión más amplia de sus valores, es importante, es que digo importante, es fundamental, que estén todos seguros, de lo que estén haciendo, y que sean consecuentes, con, con su forma de ser, ¿no? Ahí está, bien, estamos por llegar a la mitad, el mercenario está por caer, hacemos un cambio, un giro, acá, 172 créditos, y me voy a parar por acá, por el medio, te voy a dar a vos, el capitán está por caer, y se cayó, locus, mercenario, bien, nos juntamos, esto lo vamos a juntar también, a ver, acá hay uno, 146, perfecto, vamos para allá, veamos, en esta región, hay que matar a estos, muy útil, muy, 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 muy útil, perfecto, nunca ha habido más, 26, esta va a ser la número 27, y nos quedarán 13 para limpiar, tomamos, y, los tomamos, bueno, vamos al medio de la acción, acá nos paramos, y ahí le damos, vamos, perfecto, tenemos nuestro frente abierto, y nos queda solo uno, bueno, tú caíste, y Locutus Capitan, bien, juntamos los créditos, 32, nos faltan 8, creo que no vamos a tener problema, encontrar 8, ahí ya nomás hay 4, 5, ahí, mira, y si me paro en el medio, como decir, acá, se resuelve todo muy rápido, Pest Control, juntamos, y juntamos, me encanta este juego, me encanta, ojalá lo hubiera descubierto antes, con estos de acá, alcanza y sobra, la mandaloriana, esa, la roba, subimos a nivel 51, perfecto, y este Capitan se va, que bonito, que bonito, no pensemos en traer un auto y a donde nos vamos, esto que es, bueno vamos a seguir el caminito, no nos va a faltar tiempo para terminar las misiones ni lugares interesantes que recorrer, estoy seguro de eso y esto va para allá, si este es precisamente el caminito, llevamos nuestra habilidad a nivel 3 de manejo de este tipo de vehículos, solamente un jugador pago puede hacerlo, ahora que tenemos acá, new ability available, vamos a dejarlo para después, no tenemos apuro, quisiera completar todo de golpe, a ver que pasa acá, el camino es por acá, ahí estaba el robot que nos dio esta misión heroica que decidimos tomar, parece importante, todas son importantes, lo que bueno, no siempre tenemos tiempo para todas, queremos completar la historia, eso es un hecho, vida salvaje, si, 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 ahí se nos, a ver, a ver, este es el camino, bueno, vamos acá, a ver que pasó, estamos ahí nomás, creo que ya llegamos, bueno, nos bajamos de la nave, y donde está nuestra amiga, ahí, vamos a bloquearnos, y que hay que hacer acá, este lugar, este lugar, search the state, a ver acá, no me deja pasar, no me deja pasar, a Chitán, a ver qué nos puede decir, a Chitán, a ver qué nos puede decir, a Chitán, este, esta tierra pertenece a alguien, ¿De quién está hablando? ¿Qué? De tu derecho se merecen ser respetado. Hay que contribuyeron a muchos maestros, que son muy fuerte en la fuerza. Nos conectamos con la fuerza a través de nuestras casas. Si tienes algún tipo de desigualdad por nuestra causa, tal vez hay algo que puedes hacer. Estamos en la presencia de la Iglesia. No me gustaría ver que te viera de convertirnos de tu casa. Te agradezco por deslizarte tu corazón a mi historia. Te diré a mi gente de comenzar a reparar en nuestros droidos. ¿Qué es lo que hacía? y a ver que hay acá bien venimos bien y a ver listo vamos a ver el mapa bien podríamos seguir a pie esto de acá que es vamos a completar esta misión que es la expedición bien hacia allá vamos caminando nada de piedras de cosas raras y a ver que hay acá si yo creo que el speeder va a ser lo mejor vamos a llegar más rápido hay que salir del cloak y es hacia allí mmm y como hacemos para llegar hasta ahí a ver si probamos ir para atrás ese seguro que la tiene clara momento municipio y bueno nos bajamos todo es abajo no 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 y teocho es la la ee ve ¿Tú estabas con la expedición? Un dron de supervisión ¿Qué camino tomaron? ¿Hay algo más que puedo ayudarte con? ¿Tú estabas con la expedición? Bueno, es hacia allá, ¿no? No está acá Bueno, vayamos en nuestra navecita Estamos en lo barretto, ¿no? Sí, creo que sí Aumentamos un poco Quiero ver para adelante Y salimos Quiero ver para adelante Necesito ver hacia adelante Bueno, estoy apuntando hacia ahí directamente Bueno, veamos qué podemos hacer Sí, 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 pero no puedo perder el tiempo con todos ustedes Yo voy para acá Y es para ahí ¿Hacia dónde voy? ¿Es hacia acá? Para ahí Creo que tengo que irme en la expedición ¿No? ¿Esto qué es? Missing Expedition Sí, claro Bueno Vamos entonces ¿Hacia dónde nos dice? Me enviamos y acá para allá ahí hay algo que estaba guiado no tendría que aparecer eso ahí acá hay gente amigable un rifle vamos a ver que tal estamos completamente fuera del mapa esto que es Station Outlet bueno, creo que podemos hacer un no vamos a grabar papá, y ahí hay algo bueno, vamos a bajarnos al mapa y del auto veamos veamos Dr. Ianna Sell esta es la terminal y de momento no me interesa, gracias a ver dónde está, para ahí ah, acá ah, acá acá hablemos no 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 como la plaga de Turisian Rakhul incluso un individuo Rakhul puede comenzar una pandemia como hemos observado en 81 colonias hasta que una vacina pueda ser ampliamente distribuida es muy doubtable que cualquier esfuerzo de colonización civil va a generar resultados duros gracias hasta aquí una vacina puedo hay algo que se puede hacer hay algo que debas saber hay algo que debas saber puedo negociar con los piratas bien para aquí hay algo no no ahora cambió un poco la política no cambió un cachito todo bueno esto que es misiones heroicas bounty war si si vamos agarrado que aparezca todo investigar el lugar de la caída vamos a hacer todo si no 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 No, ¿qué pasó? Vendor, hay un Vendor Cruzque el Trainer Taxi acá no hay Un Trainer por acá tampoco Ahí está el Mail Recurso no veo nada Bueno, veamos el Trainer El próximo que nos aparezca Ahí lo tomamos Estábamos tras una misión Si no me equivoco Y era para acá, ¿no? Veamos Sí, es para arriba Podemos hacer esa primero Esta de acá La de Crash Site Necesito mejor vista Veamos que podemos encontrar por aquí No parece tan lejano el Crash Site Estoy seguro que nos va a llevar hasta muy cerca de él Veamos que se vea lo que se vea lo que se vea lo que ha hecho Secure Warheads. Bueno, nos bajamos, nos cloqueamos con la fuerza, y vamos. Esto no es, esto es. Bueno, yo traigo mi propio Mandaloriano. Bueno, uno menos. Bien, Mandaloriano. Un destructor Mandaloriano. Bien. Pocos créditos para ser un destructor. Plunderer. No sé por qué, pero me suena como a plomero. Hay que... Hay que hacer caer a 15. A ver, ¿cuál es el radio de acción? Bueno, vamos a hacer caer a 15 primero, entonces. Mmm, ahí hay alguno, no veo nada. Por ahí arriba, tal vez. Bueno, vamos con el cloqueo de la fuerza. Ahí veo algunos. Acá me parece que es un buen lugar para empezar a dar acción, a dar lonja. 4 de 15. Vamos a terminar en 7 de 15, casi aquí en la mitad. Ya. Y... tomamos todo ¿dónde hay más? ahí hay más 7 de 15 el flambrero que tiene estrellita el healer está inactivo lo están curando el flambrero que debe estar por caer le levantaron la energía reciente, ya lo veo muy interesante uno más vamos ¿cómo juegas el healer? por favor este va a ser el décimo ahora que pasa si apretó 9 cayeron los question points y ahí se está enfrentando ya nuestra amiga mandalorian plunder muy bien vamos cae, cae, cae es el número 11 y déjame 4 más nada más por aniquilar perfecto 500 y pico esto me interesó no tengo estabilidad no tengo estabilidad y ahí hay más mira ¿cuántos me faltan? 4 me voy a parar acá en el medio más mal del healer el healer va a quedar primero y el destroyer después al mismo tiempo que el healer y el destroyer bueno perfecto el 14 de 15 y acá había algo bueno el healer primero conozco la historia me gusta agarramos los créditos llegamos a los 15 que queríamos se terminó acá esta cruzadilla bien tomamos es hacia allá ¿no? sí, hacia allá vamos bien bien disfrazados por la fuerza bien cubiertos es por acá y a ver ¿qué hay por hacer aquí? bien subamos es por estos parajes si es hacia ahí ¿qué hay que hacer? secure warheads ahí estoy viendo una me parece una buena opción también fueron removidas las las cabezas debe estar guardada una nave cercana estira el común y la nave cercana debe estar por allá impecable debe ser esto hay que matar al defensor al líder bueno duran gold espero que me dures bastante duran muy bien serías un gran debe y tenés unos lindos movimientos ¿qué es lo que hace esto a ver? kinetic warp bien ¿y esto otro que es? muy bien probamos todos los movimientos hostiles el 9 te va a afligir el 7 te va a abrumar estoy seguro y el 8 también bueno llegó la hora de cagar durangor no bien bien completamos bueno acá están las cabezas exclusivas un placer poder ayudar bien 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 qué queremos a ver veamos nivel 51 Two Piece of Farmers Force Lord o duelista y vamos con duelista sí cuál es es total después vamos a ver que nos queda que nos queda tomar la M esto de acá ¿qué es? ah es devolver con un tranaquiel ¿no? eso está fuera de nuestro rango en este momento acá hay que viajar a algún lado Fall de Locust queda para después ahora The Expedition bueno vámonos a la nave es hacia allí necesito ver un poco mejor ahí está voy a viajar por el el borde Skinny City dejamos por acá saltamos no podemos bien vamos hacia hacia dónde vamos hacia aquí find the missing expedition y esto es una puerta hacia otro lado por ahí no podemos ir a ver quiero ver bien sigamos a las bestias estas es hacia allá capaz si damos la vuelta ajá medical district lo lamento mucho pero nos vamos no nos vamos a quedar a conversar es por aquí nos persiguen bestias este es el camino a ver desde aquí qué hacemos creo que esa mano derecha un vendedor un médico por acá no no hay forma de entrar no existe el camino por aquí parece que tampoco o sí acá hay recursos en otro momento tal vez podamos veamos qué rápido que se viaja con este bicharraco aparentemente es por acá sí la ciudad esta y llegamos al punto doctor edad por acá con este el camino es luchas pero el camino hacé lo mismo en vez de con la piedrita con esos no se preocupen, no se preocupen Primero la mujer Volocron Holocrons are gone? You fool! What have you done? You saved my life doctor. You let me die. And on top of Tykan trying to kill us. Tykan? You're saying Master Tykan was responsible for this? We were taking pollution readings in the ruins. But when we found those medical holocrons, we decided to get them back right away. Eso no tiene sentido. Puedo salvarlos. Empezaremos por la base. Vamos a estar bien. Gracias por salvar mi vida. Solo no desesperes a Tykan. Ese hombre es peligroso. Ay, los olocorones, los olocorones. Tenemos una transmisión entrante. Es cierto. Es cierto. Debes enfrentar la realidad. Es solo natural para defender a tu maestro, Aris. Pero un Jedi busca la verdad en todas las cosas. Quiero que lo encontré. encontré y traído a la justicia. Incluso si tengo que tragarlo de vuelta. No, por favor. Nada de esto es su culpa. Esto no está ayudando. No. Te lo prometo. Te lo prometo. No te lo prometo. Muy bien. Qué nos dan? 46.98. 14. Force Lord Focus. Dueless Shield. Vamos con esto. Da igual. Da igual. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Nada De Junction ¿De qué estamos cerca? Medicina pirata Bueno, vamos para ahí Medicina pirata Arreglamos La visión Bueno, veamos Estamos ahí nomás Es cruzar esto y estamos ahí nomás Sí, sí Ahí nomás ¿Dónde está? ¿Por este canal para acá? ¿Qué hay que subirse a algún lado? ¿Dónde habrá que ir? Me estoy... Me estoy perdiendo Veamos Ah, no es acá Espero mucho Pero que estábamos bien perdidos A ver si vamos bien Vamos hasta acá Hay que pasar por todo esto A ver, a ver De acá De acá Para ahí Ah, acá está Veamos Por acá Y por acá Ah Acá está Veamos Por buen puerto vamos No podemos ir No podemos ir en la nave No está permitido Ir en una nave Muy bien Muy bien Que la fuerza nos llegue Y es hacia ahí Muy bien A ver Hacia dónde estamos yendo Acá que tenemos Un montón de misiones Y acá tenemos Search for the Raptor Serum No tratemos de pasar desapercibidos Una vieja ciudad Me hace acordar a A tantas que hemos visitado Cuántos mundos increíbles Fantásticos Veamos 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 Hay que seguir por acá Y ese droide Nada me importa Torretas Que no pueden atacarse Y hacia arriba Ahí hay algo Bien Bien Información importante A ver Así vamos Furtivamente Muy Furtivamente Muy Ahí hay algo pirata enfermo ¿qué es lo que dice este punto? a ver, hacia ahí ¿esto será Biochemical Workstation? ¿y? adiós ¿quít a la cocina? ¿qué es? ¿claro? si no se me lo haría ¿qué significa? ¿qué es el cerebro? ¿qué es? ¿claro? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿claro que suena irme a la cabeza? antes de que empieguen mi cerebro. ¡Ah, más! Muy bien. Si esto es un desastre de mi tiempo, te haré sufrir por eso. No, la cosa está ahí. Yo juro, en mi licencia médica. La real. Caramba, carambita, carambilulilula. ¿Y esto otro que es? Nada. Bueno. Eh... ¿A dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? La M. Estamos acá. Y... Todo lo que tenemos para hacer es afuera. Bien. ¿Podemos invocar un auto? No. No podemos tener una monta aquí. Bueno, pero podemos hacer uso de la fuerza. Un uso de la fuerza. Y no lastimar a más nadie. qué hermoso viaje. A ver si nuestros compañeros de Alianza dicen algo. Buenas noches, caballeros. A ver si. Veamos qué hay por aquí. La música es... Creepy. Bien creepy. A ver hacia dónde tenemos que ir. Hacia arriba, obviamente. En fin. En fin. Esto... Tomamos un reconto. Terminamos nuestra misión en el planeta anterior. Sacamos de la prisión a un Jedi. A un caído. Que lo están curando. Ahora nuestro planeta base. Que estaría bueno ir a... A donde surgió la orden de los Jedi. Y... Eh... Curamos a otro. Right? Está ahí todo bien. Está ahí todo bien. Y... Nos vinimos a este otro planeta. En el que... Bueno, no conocíamos a nadie. Hay un montón de colonos. Fue devastado. Fue devastado por... Por la orden. La orden... La orden... La orden... Hay un montón de colonos. Hay un montón de colonos. ¿Qué tenemos por aquí? Acá que hay? Acá que hay... Medicina de piratas. Bien. Vamos a... Líquidar esta misión. Acá hay otras cuantas. reclamando el price possession hay dos que ya están terminadas y nos falta está aquí reclamando la medicina veamos a mirar para ahí es a ese punto al que vamos muy bien tomamos un auto mientras estamos en modo stilt no podemos spawnear un auto a ver si dije que este es el modo stilt este es el modo de corredor más bien respawneamos un auto y nos vamos derechito para ahí era ese puntito no sé recapitulemos si vamos por buen camino un poco más hacia la derecha siempre y cuando nos lo permita el mapa no acá y estamos entrando en zonas complejas bueno tratamos de pasar lejos pero no siempre podemos vamos a tratar de ir por acá para evitar el contacto el combate no nuestro interés no es matar gente ni seres vivos al contrario queremos preservar la vida somos jedi de la vieja escuela esto que es no sé qué es eso pero por ahí no es estoy casi que seguro les de eso vamos a ver a ver para allá esto no sé qué es estamos en el círculo falta poco encontramos salimos de este lugar es bastante enrabado es como un laberinto todo esto para donde que yo estaba acá y acá que hay me perdí de algo bueno algo se hizo nuestra misión épica y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora para atrás vamos a bajarnos del vehículo observar pire f government méndice recobaron ahora o el cine ¿dónde estará eso? . dónde estará eso ¡Suscríbete al canal! 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 un antiguo hospital y bueno, comencemos a liquidar la gente esto es demasiado fácil no tendrán ellos es lo más probable no y y y ¡No! Tendrías que ir con la gente de la República No entiendo, honestamente no entiendo ¿Podré pisar esto? Sí ¿Y esto a dónde me llevo? No es ni un desafío ¡Qué extraño! ¿Es acá? ¿Será acá, verdaderamente? Tocamos la M Pirate... Tu dinametición era el hospital Pirate... Pirate medicine A ver Entramos Acá están todos los demás Esto es... Tu skin... Sinking city... A ver... Dice que la medicina pirata está para atrás... A ver si me fijo en... ¿Qué es esta imagen? Es que es una célula... La desmarcamos... Y la volvemos a marcar... ¿Qué hace el reset? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Subamos... No, 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 no... Entro aquí... ¿Y para acá qué hay? Pirate... Pirate medicine... Pirate medicine... Ah... Eso me suena de algo... Me suena de algo... A ver... ¿Qué es lo que podemos ver hacia arriba? Ahí arriba... Ahí... Mmm... Nada me termina de convencer... Y todo me... Me... Pirate medicine... Acá... ¿Y qué pasa si subo? No... A nivel 3... Por aquí nada me cuadra... Aparatos médicos... Nada brillan... Un locker... No lo comprendo... Yo no... Yo no... Yo ni te comprendo... I cannot understand this... Acá hay algo... No hay nada... Acá... Esto... Me parece extraño... Esto es... Es raro... Esta otra oficinota... Es rara... Es la vueltita... Capaz que está todo más cerca... De lo que uno se imagina... El círculo... No... Mmm... No... Ahora veamos... El... Esa es la bajada... Al segundo piso... vamos al tercero nuevamente este es el nivel 2 vamos a ver que hay por aquí ¿qué será eso? bien, no es por ahí no es por acá será esta planta nivel 2 y vamos a ver tercer nivel nuevamente ahí está la escalera y hagamos un mejor recorrido acá hay algo pero se necesita una maestría en algo esto que es lo destruye y lo tublea pareciera como que acá hay acá es la solución ¿qué es esto acá en el medio del camino? acá hay algo coden safe walks no sé no sé no sé no sé ahora preguntemos a la guild ¿alguien alguien que disponible que me pueda responder a una duda el serum el serum o mejor aún movilemos movilemos pirat 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 medicin serum block 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 a ver a ver a ver caramba 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 carambita se me colgó el celular no trata atrás sí sí vamos a los permisos fueron otorgados se va eso y tenemos una duda sobre el serum pero en medicina que raro que no aparece me tiene perdido perdido, perdido, perdido en el tercer piso nada hay algo más arriba, no de este hospital no hay nada bueno bajamos entonces google no es muy claro medical district a ver por acá me hice un lindo daño no puedo meditar o puedo no, no puedo meditar cuando vayamos de forma tradicional hacia aquí qué es esto ah, otro general hospital acá cambió la historia este ya es otro lugar esa era la planta alta pero este es el subsuelo ah, mira tú acá está la búsqueda del serum ahora te entiendo no era tan simple como entrar o la ciudad y no buscar esta droga maravillosa que nos salva a todos no es más trabajoso claro, esto es Star Wars ¿dónde fue fácil para un Jedi la vida nunca? ahora la complicaron bastante, ¿no? ahí ya estoy viendo dónde es que está el serum ya lo vi, ¿eh? no me digan nada take off return to Doctor perfecto la fuerza está conmigo la salida ¿dónde es? por acá será gargantúa y la salida es por abajo sí, es por acá la salida encontramos el serum para el doctor carajo esto está complicado no es fácil no es fácil la vida del Jedi ¿qué va a hacer? y cuando Google no quiere ayudar es porque nos está diciendo no, no, no chiquitín 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 déjate llevar por la fuerza si tu instinto te dice que debes de tirarte por esa ventana hazlo porque la fuerza te guía y bueno lo estamos haciendo como maestro Jedi que somos y con el acompañante la acompañante que tenemos nos estamos dejando guiar por la fuerza zona heroica salimos creo que ya es un buen momento como para mirar el mapa ahora hay alguien alrededor ahí hay alguien vamos a avanzar un poquitito tititititito más vamos a pararnos por aquí vamos a desbloquearnos vamos a ver el mapa y bueno nos toca Pirate Medicine y Heroic de Beta bueno a los palos seguimos entonces la ruta prefijada volvamos a la base me cago los mandalones mandalorianos contigo no compañera eres buena gente te quiero te aprecio cuentas con todo mi apoyo no 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 me quiero trabar por acá no 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 me quiero trabar no me quiero trabar no no me quiero trabar porque me trabo porque porque dije que me cagaban los mandalorianos si 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 ahí tenemos dos mandalorianos enojados que se están disparando dale me dejaron el vehículo mucho no ahora acá bien es para ahí ahí está muy bien Sinking City estamos volviendo después de nadie nos respondió ¿no? no nadie disponible para responder bueno no hay problema también nos iban a mandar a cagar si les preguntábamos por el serum nos iban a decir googlealo pelotudo vamos a tratar de reservarnos para preguntas más más candentes acá a ver qué tenemos aquí Heroic Pilot Medicine vamos a bajarnos del vehículo así bien no no me quiero ir de acá quiero ir para acá ahí está doctora mire acá está la solución que usted estaba buscando chico acúm welcome back let's get those serum samples analyzed and see what we've got well thank the force for good teresian storage technology i wasn't sure anything would still be viable after three centuries No, no fueron muy cooperativas, quería decir la verdad. Malas noticias, o sea, bueno, aquí hay que ir a ir a ir, bueno, no es del todo inusable. Oh, caramba. Infecta money. Qué poco que te resististe. Eso no es muy bien. Espero que la fuerza esté conmigo, porque la ciencia está aburrida al limite. Medicina pirata, ¿qué nos va a dar? Algo de duelista. Bueno, para cuando hagamos un duelista. ¿Qué nivel? 46, tengo unos 132. Bien. Bien. ¿Qué nos queda? Acá, catalizador. Acá para ir a... Y acá para ir a... Bueno. No lo puedo negar. No lo puedo quejar. Esto... Sinceramente... Un privilegio. Un placer jugar aquí. No voy a dar más vueltas. Ya di bastantes por hoy. Lo que sí voy a decirles, como siempre les cuento, que esto no es solamente un gusto, es un placer. Un orgullo estar con ustedes compartiendo esta aventura. Espero que... Que bueno. Que vayan disfrutados. Si fue así, nos dan un like. Se suscriben. Nos siguen en esta fascinante aventura que esperamos les agrave. Salud, larga vida y prosperidad a todos. Y que la fuerza sea con ustedes. Hasta la próxima, mis amigos.